Transporte totalmente gratuito para todos los estudiantes, subsidio de dos pesos a todos los sonorenses por igual, sistema de prepago automatizado, anunció el gobernador Guillermo Padrés al presentar el nuevo sistema de transporte en el estado Bus Sonora. A partir del 1 de septiembre de 2011, cuando inicie el ciclo escolar y mientras dura esta administración estatal, ningún estudiante de Sonora volverá a pagar un solo peso por transporte urbano, anunció el mandatario estatal esta mañana en el Salón Gobernadores. Además, se dará un subsidio directo de dos pesos para todos y cada uno de los sonorenses, de manera que aunque se tiene la necesidad de aumentar la tarifa a siete pesos, el usuario continuará pagando únicamente cinco pesos en general. Será a través de la instalación de un sistema satelital como se controlarán las horas y rutas en tiempo real, de manera que el usuario podrá saber con precisión los horarios por los que pasará el transporte por determinados puntos, dejando atrás los largos tiempos de espera. Guillermo Padrés reunió en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno a estudiantes, empresarios, sociedad civil, alcaldes, diputados, funcionarios de los tres niveles de gobierno, a quienes dio a conocer el diseño de un nuevo modelo de servicio, pensando en apoyar principalmente la economía familiar, tanto de los sonorenses como de los concesionarios. Y me da mucho gusto decirles que el día de hoy, el Nuevo Sonora, el gobernador, anunciamos que a partir del día primero de septiembre, junto con el ciclo escolar, todos nuestros estudiantes tendrán transporte gratis en el estado de Sonora durante mi administración, un compromiso que cumplimos cabalmente con todos los ciudadanos. Pero el día de hoy empezamos con el nuevo sistema de transporte urbano, sin duda alguna, y después de analizar todos los sistemas urbanos a nivel internacional y nacional, Sonora da un paso muy importante para tener un sistema de transporte, el bus Sonora y el metrobús Sonora, a la vanguardia. Un sistema moderno, que a todos nos ayude a ser más competitivos y cumplir con un servicio de calidad que se merecen todos los ciudadanos.